Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos la segunda parte del prólogo Convergencia del juego de Sonic Frontiers, donde nos dan una introducción a la historia que tendrá el nuevo juego. En la primera parte vimos que el robot que atacaba no lo manejaba Eggman, sino a alguien más. Sin más dilación, ¡comencemos! Una vez que Sonic ve quien está adentro, se da cuenta de que no es Eggman, sino un señuelo robótico que reproduce citas repetidas que Eggman ya ha dicho en el pasado. Tails deduce que esto es parte de un plan más grande, creyendo que Eggman en realidad está tratando de distraerlos para que no lleguen a las Starfall Islands, recordando que invitaron a Amy a unirse a ellos en la búsqueda de las que hacemos allí. Tails explica que las Starfall Islands es un archipiélago misterioso donde una vez vivió una civilización perdida hace mucho tiempo, por alguna razón desconocida, las que as Emeralds comenzaron a reunirse allí. Amy ve esto como una señal de que Eggman definitivamente está tramando algo, ya que emplearía el uso de un señuelo. Cuando Sonic pregunta si Amy ve la diversión en este viaje con misterio, acción y aventura, ella responde que sí. Luego, los tres parten hacia la primera de las islas, la isla Kronos. Mientras tanto, en la isla Kronos, Eggman ha establecido su base y le pide a su nueva inteligencia artificial un informe de estado. Le dice que sus activos se han desplegado en todas las islas y se han distribuido sus depósitos de suministros. Con esto, el doctor se complace en comenzar a inspeccionar las islas y estar en posesión de la tecnología que una vez perteneció a los antiguos. Orgoth y Cubot hacen una videollamada a Eggman preguntando cómo está su excursión a la isla, lo que molesta al doctor porque lo ve como un viaje de negocios, no vacaciones. Orgoth se disculpa y pronto transmite la noticia de que Sonic y sus amigos destruyeron la unidad señuelo. Eggman pregunta enojado por qué está sabiendo esto ahora, a lo que Orgoth responde que hubo dificultades técnicas tratando de comunicarse con él. La inteligencia artificial habla, diciéndole a Eggman que en realidad hubo un retraso significativo entre la destrucción del robot y la videollamada, señalando la mentira de Orgoth y Cubot. Todavía molesto, Eggman les dice a los robots que mantengan las cosas funcionando hasta que él regrese. El doctor despotrica enojado sobre sus esfuerzos por dar personalidades realistas a alguno de sus robots, solo para recibir frustración a cambio. Desea tener una creación que lo llene de orgullo en lugar de arrepentimiento. Al ver que la tecnología en las Starfall Islands era asombrosamente avanzada, considera tomarla por su cuenta para fabricar el arma definitiva. Antes de hacer nada de esto, Eggman se da cuenta de que tiene que acelerar sus planes, ya que Sonic estaba en camino. Su inteligencia artificial advierte al doctor que su integración no está aprobada, y no se aconsejaría un cronograma acelerado. Eggman responde que desarrolló la inteligencia para protegerlo, y su codificación es impecable. No había tiempo para perder con Sonic en el camino, y, por lo tanto, solicita a la inteligencia artificial para descargarse a sí mismo para su implementación. La IA se descarga en una unidad que recopila a Eggman. El doctor sale volando con su Eggmobile, y se acerca a un trono de aspecto antiguo. Eggman planea tener su inteligencia artificial para que haga un trabajo rápido con respecto a la seguridad cibernética de los antiguos, con el objetivo de apoderarse de toda su tecnología en las islas. Y aquí termina el video. A ver, Eggman creó una inteligencia artificial. ¿Será esta acaso Sage? No encuentro otra opción. Posiblemente pase lo de siempre, que sus creaciones se rebelen ante él. Pero, ¿quién sabe? La verdad es que con Ian Flynn como escritor, tengo muchas expectativas con respecto a la historia. ¿Cuáles son sus teorías al respecto? Déjenme sus comentarios. Pero, en fin. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto, y ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!